Vamos chicos, pruebe el sonido A ver chicos, pruebe el sonido 100% líder entre la juventud venezolana Y punto Uno, dos, tres, cuatro Portando el estilo Aquí, allá y en toda Venezuela DJ Nano Mamita Cuando te conocí No pude imaginar Lo especial que eres tú en tu forma de ser Contigo yo aprendí Lo que vale el amor Oh baby Todos ellos me enseñaron a ver la verdad Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Con el tiempo te amo y te amo con loca pasión Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Eres bella Tan bella Que siempre tendrás mi amor Muñeca De la vida 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 Muñeca Es todo lo que siento Es todo lo que siento Es todo cuando te amo Es todo un sentimiento Y por eso te extraño Te extraño Todos los días en verano En el infierno me haces daño Porque no estás aquí Te extraño Tu amor De amor De amor De calentario Pasean los meses y los años Y yo te extraño DJ Nano Música Quede en ti Una lágrima brota de tus ojos La tristeza es amiga de tu rostro ¿Qué puedo hacer? Oh, oh, oh Y mi amiga por ti Cuéntame Que la mis brazos desahoga tus penas Olvida todo borrón y cuenta nueva Vuelve a empezar Oh, oh, oh Busca un camino a seguir Llorando la tristeza no acabará Olvida que a tus penas vuelve a soñar Que con un día nuevo tu amor vendrá Y te alegrará Llorando la tristeza no acabará Olvida que a tus penas vuelve a soñar Que con un día nuevo tu amor vendrá Desde la vida Desde la vida Desde la vida Llorando Este amor que me robó la calma Me ha trastornado el alma Amor de mi ilusión Amor de mi ilusión Oh, oh, oh Este amor Amor de mi esperanza Amor de cuerpo y nada Amor que es mi pasión Oh, oh, oh Ella es mi amor Ella es mi amor puro y sincero Ella es todo lo que más quiero Soy feliz porque me ha dado tanto, tanto amor Amor de mi amor Ella es sin un amigo cero Ella es el amor verdadero La amo tanto que no sé vivir Sin su amor Uno, dos, tres, cuatro DJ Nano Otra noche despierto pensando en tu amor Música Mirando la luna en el cielo Música Queriendo volar Hasta ti Convertirme en fantasma Y volar a tu lecho Meterme para siempre en tu mente Música Y en tu corazón mi amor clavar No sé por qué te quiero tanto amor Solo sé que por ti dejaría Todo instantáneamente El aire me pregunta dónde estás Y no sé qué responderle Mi cuerpo necesita de ti urgentemente Música Si salgo a la calle Yo veo tu rostro en toda la gente Música 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 Una mirada tú Una mirada yo De una mirada me hace una canción Una mirada tú Una mirada yo De una mirada me hace un gran amor Mirándote en mi mente se grabó Todo lo bello que nos dio el creador Tus lindos ojos Tus lindos ojos Tus lindos cuerpos Y el bronce que en tu piel te pone sol Una mirada tú Una mirada yo De una mirada me hace una canción Una mirada tú Una mirada yo De una mirada me hace un gran amor Mirándote yo pude comprender Mirándome comprendiste también Que nos queremos Que nos amamos Que nuestro amor es divino y placer DJ Nano Música 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 Gracias por ver el video.